Hola, mis amores. Mira, he hecho un hechizo para que se vaya al mar. He echado tres, cuatro ajo o laurel, un ajo y sal, porque el sal tiene el poder. Lo que da en tu casita, lo que da en tu casa para que lo tengas protegido, tu casa, es laurel, sal y un ajo, para que en un bolso, lo que da en tu casa, para que se vaya al mar y que no venga bien. Entonces, eso, es un hechizo que tiene mucho poder, escoger, poner una bolsa, da igual que sea el color, que quieras, que tengas en tus manos. Yo escogí este, he echado cuatro laurel, un ajo y una poca puño de sal. Y le dice...